¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo pronóstico de la Kini Wynn. Una jornada más, vamos a analizar los partidos tanto de la Liga Santander como de la Liga Smart Bank que eso sí, al final del vídeo tendremos nuevamente a nuestro querido Liam, nuestro mejor tipster. Ya gracias a él llevamos dos apuestas extra sumando y ganando dinero, acertando esas dos apuestas, una de 25 y otra de 30 euros. Así que vamos a empezar. ¡Vamos allá! Pues vamos a empezar a analizar los partidos que tenemos para esta Kini Wynn. Empezamos con un Getafe-Cádiz. El Getafe por su parte jugará en casa y viene de empatar frente a los Asuna y el Cádiz viene de ganar en casa frente al Valencia. Pronóstico que acertamos, partido con bastante polémica, pero nosotros para este encuentro vamos a marcar un empate ya que los dos equipos van a ir a buscar esos tres puntos, esa victoria, para prácticamente asegurar la permanencia en la Liga Santander. Seguimos con el Athletic Club a la vez. El Athletic Club por su parte viene de perder esa final tan importante, tan esperada frente a la Real Sociedad por la mínima en la cartuja. Juega entre semana de nuevo contra la Real. Tiene una nueva oportunidad de ganar una Copa del Rey. ¿Quién lo diría? Frente al FC Barcelona será difícil, pero vamos a desearle mucha suerte al Athletic y a toda su afición. El Árabes, por su parte, me está defraudando aún más. Viene de perder frente al Celta. Apostamos por el Árabes, pero es que la cosa no parece ir a mejor. De hecho, pareciera en peor. Se queda sin entrador, sin Abelardo. Veremos cómo reacciona el Árabes para estos últimos partidos. Pero nosotros para este encuentro vamos a marcar un 1-1 a victoria local del Athletic Club. Puede haber un empate, pero es que veo al Árabes tan flojo que el Athletic Club, a pesar de que tenga mucha sobrecarga y que tenga una final tan importante por delante, aún así voy a dar como favorito al Athletic Club. Seguimos con un Eibar Levante y es una quiniela. Está aquí ni un win. Ojo, porque vamos con sorpresitas, vamos con bomba, ya que vamos a buscar llevarnos el pleno al 15. Tenemos un Eibar Levante. El Levante, por su parte, está tranquilo. Yo creo que ya se va a quedar sumando puntos, pero no va a lograr el objetivo europeo. El Eibar, por su parte, no es colista, pero por gol, a verás, frente al Árabes. Va penúltimo, pero jugándose en Ipurua, jugándose lo que se juega el Eibar. Sí que juega mejor que el Árabes. Al menos me parece que tiene el objetivo más cerquita, aunque tiene que sumar. Voy a marcar aquí un 1-1. Victoria local del Eibar, ya que necesita sumar. Es un partido muy importante. Una final, en caso de no ganarse, le complicaría aún más la situación, aunque viene favorito el Levante. Ahora vamos con el Real Madrid-Barcelona. ¿Qué vamos a hacer para este partido, para este partidazo, para este clásico? Pues oye, vamos a vivirlo tranquilos. Vamos a disfrutar del partido. Y como tenemos cuatro triples, vamos a marcar aquí nuestro primer triple en un partido que puede pasar de todo, como ya sabemos. El Barça viene de ganar por la mínima frente al Valladolid. El Valladolid que lo intentó, lo tuvo cerquita, pero nosotros para este encuentro vamos a marcar un triple. Vamos ahora con el Villarreal-Osasuna. Para este encuentro vamos a marcar la victoria local del conjunto de Villarreal, ya que está en Conference League, pero ganando este partido volvería a situarse en Europa League. Yo creo que al final es su objetivo. Champions League ya la cierra muy bien el Sevilla con esa victoria frente al Atlético de Madrid, que ahora comentaremos. Y el Osasuna, eso sí, tiene que buscar ya los últimos puntos para lograr la permanencia, pero nosotros para este encuentro vamos con el Villarreal, que viene de tres victorias consecutivas. Tiene muy buena plantilla, ya lo sabéis que me gusta mucho el Villarreal. Y vamos a ir con la victoria local. Y nos vamos ahora hasta Mestalla para vivir el partidazo entre el Valencia y la Real Sociedad. Aquí vamos a marcar nosotros un 2, victoria visitante de la Real Sociedad, que vendrá muy, muy motivada, o eso espero, ya que viene de ganar la Copa de Ríos. Y vamos a felicitar a la Real Sociedad y a toda su afición. Una copa que, bueno, se esperaba desde hace muchos años y ahí la tienen. El Valencia sí que es cierto que en casa, pues bueno, debería de ser el favorito, pero es que la situación actual no es para nada favorable, y menos con esta polémica de Villacavi, pero creo que la Real Sociedad se va a comer el césped. No sé si logrará ganar frente al Valencia, pero mi pronóstico va a ser un 2, victoria visitante. Seguimos ahora con el Valladolid-Granada en el José Zorrilla. El Valladolid, por su parte, casi logra sacar un puntazo del Camp Nou. Creo que se lo mereció, pero se le escapó en los últimos minutos. Y el Granada, por su parte, ya se le queda un poquito lejos a esa competición europea que tanto estaba luchando, tanto estaba esperando, pero al final no es nada fácil entrar en competiciones europeas, menos en una liga como la Liga Santander. Pero nosotros para este encuentro vamos a marcar nuestro segundo triple, ya que el Granada sabemos que es buen equipo. El Valladolid está jugando muy bien. En casa está ganando partidos muy importantes, pero bueno, también podría haber un empate, así que vamos a utilizar nuestro segundo triple. Y vamos ahora con otro partidazo en el Benito Villamarín. Real Betis va a lo en pie frente al Atlético de Madrid. Líder de la Liga Santander, o si ya tiene solo a un puntito al FC Barcelona. Para este encuentro viene favorito el líder, viene favorito el Atlético de Madrid, pero ya os he dicho que aquí vamos a marcar varias bombas. Esta quiniwin puede serviros para predecir la vuestra, para hacer vuestro análisis. Ya sabéis que podéis hacer vuestras variaciones, pero vamos a marcar aquí un 1-1 victoria local del conjunto de Pellegrin. Y ya que el Atlético de Madrid viene de perder frente al Sevilla en el Sánchez Pijón, un partido que creo que no mereció ganar. Creo que ha bajado su nivel, le va a costar mantener esa plaza de líder y ganar esta liga, porque Barça y Real Madrid están apretando. Tendrá la baja de Suárez y Llorente, bajas importantes. Y el Betis, que viene como un tiro, marcando esa Europa League que tiene entre Ceja y Ceja, creo que lo va a lograr. Y viene con tres victorias consecutivas, así que vamos a marcar la victoria local. Pasamos ahora a la liga Smart Bank, con un partido también muy bueno, muy interesante en el RCD Stadium. Nuestro español se va a enfrentar al Leganés, cuarto en la clasificación. También va a ser un muy buen partido, pero aquí vamos a marcar un 1. Estamos muy bien, Pericos. Estamos a tope, estamos en nuestro mejor momento, me atrevería a decir, de toda la temporada. Así que vamos a marcar aquí un 1. Seguimos ahora con un Mallorca-Lugo. El Mallorca que está flojeando un poquito. Nos viene bien a los Pericos, pero bueno, para esta Kini Wu enfrentó a un Lugo que tiene que tener mucho cuidado. Nuevamente perdió y sigue bajando, sigue peleando por no descender. Veremos si finalmente lo consigue, pero aquí en Son Mois vamos a marcar un 1 para el Mallorca. Y ahora vamos a gastar nuestro tercer triple en la Ponferradina. Fuenlabrada, la Ponfe, que se hace muy fuerte en casa. Sabemos que ganando este partido se volvería a meter en la lucha por ese playoff. Ganando este partido, como digo, se quedaría a un puntito de esa sexta plaza que parece que van a luchar Rayo Vallecano y Girona. Pero Fuenlabrada sabemos que también es un equipo que lucha. Este año no va a poder entrar en ese playoff, pero vamos a marcar aquí nuestro tercer triple. Y tenemos otro partidazo en Vallecas. Rayo Vallecano frente Girona. Girona, partido que por cierto fui a ver el año pasado. Os dejo por aquí el vídeo. Estuvo muy interesante. Ganó el Rayo por la mínima. Para este encuentro el Rayo llega sexto. El Girona llega séptimo. Va a ser también un auténtico partidazo. Pero vamos a ir con la victoria local. La victoria del Rayo Vallecano para asegurar esa sexta plaza. Eso sí, le quedan aún varias jornadas a la Liga Smart Rank. Un poquito más que a la Liga Santander. Pero veo al Rayo un equipo fuerte. Viene de ganar un partido muy importante. Y aquí no va a ser menos. Vamos a marcar la victoria local. Y para ir finalizando vamos con un Real Zaragoza-Almería. El Zaragoza por su parte se encuentra a cuatro puntos del descenso. No me está gustando la temporada que está haciendo el conjunto aragonés. Eso sí, viene de sumar tres puntazos frente al Fuenlabrada. En el Fernando Torres. En un partido que creo que no mereció sumar los tres puntos. Y el Almería por su parte está entrando quizá en una mala dinámica. Lleva unos partidos un poquito flojos. Y se encuentra ya a cinco puntos del segundo. En este caso el Mallorca. Pero vamos a marcar aquí la victoria visitante del Almería. Que lo veo mejor equipo. Y como nos queda un último triple. El cuarto. Vamos a marcarlo en este último partido. Antes de llegar al pleno al 15. Entre el Real Oviedo y las Palmas. Partido de segunda división. Típico partido entre dos equipos muy igualados. Puede pasar de todo. Así que vamos a gastar aquí nuestro cuarto triple. Y vamos con el pleno al 15. Tenemos un Celta-Sevilla en Balaidos. El Celta que encaja muchísimos goles. Eso sí, logrará marcar. Y es que para este encuentro vamos a marcar nosotros un 1 a la 2. Ya que el Sevilla viene de ganar en casa frente al Atlético de Madrid. Partidazo. Tiene ya prácticamente asegurada esa plaza Champions. Pero no puede relajarse. Nosotros vamos a ir aquí con un 1-2. Y vamos ahora con la apuesta extra. Muchos me la habíais pedido. Y como no, tenemos nuevamente a Liam con nosotros. Gracias a él ya llevamos dos apuestas extras consecutivas. Llevándonos premio 25 euros y 30 como ya digo. Así que hoy no va a ser menos. Y Liam nos va a dar nuestra apuesta extra. ¿Qué tal, Liam? ¿Cómo estás? Pues sí, Logas. Dos semanas adivinando esa apuesta extra. Acertando el pronóstico. Y vamos a ir con la de esta semana. Y es que esta semana tenemos otra combinada de tres partidos. Los cuales son que el Villarreal gana a los Asuna. Que el Mallorca gana al Lugo. Y que el Celta de Vigo, no, muy importante. No tendrá portería a cero. Es decir, que el Sevilla al menos un gol le marcará. Esta apuesta se está pagando a 3,18 actualmente. ¿Qué quiere decir? Que por euro apostado nos darán 3,18. Y si apuestamos 10 euros, 31,80. Esta es la apuesta extra de esta semana. Mucha suerte a todos. Y nos vemos en la siguiente Kini Win. Pues ¿qué quieres que te diga, Liam? Me parece muy buena apuesta. Ya llevo dos semanas ganando dinero gracias a ti. Espero que esta sea la tercera consecutiva. Nos vemos la que viene. Y hasta aquí la Kini Win de esta jornada. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Como siempre me podéis dejar vuestro pronóstico en los comentarios. Para entre todos buscar ese pleno al 15. Y buscar hacer la mejor Kini Win posible. Espero que os haya gustado. Muchísima suerte a todos Kini vistas. Y nos vemos en la próxima jornada. Chao, chao.